Cerca de 5.000 salvadoreños son los que espera la Iglesia Católica que asistan a la canonización del Beato Monseñor Romero en la ciudad del Vaticano en Roma. De igual forma, la Iglesia anunció que en el país se desarrollará una peregrinación a Ciudad Barrios, los días 2, 3 y 4 de agosto, bajo el lema Caminando con San Romero para construir la paz. Para dicha peregrinación, quienes deseen inscribirse podrán hacerlo con una donación simbólica de un dólar. Además, se tendrá a la venta un kit que incluye camisa, gorra, carnet de identificación, un recipiente para agua y una pañoleta. Todo tendrá el valor de 10 dólares. Las autoridades eclesiales también informaron sobre las actividades que se desarrollarán en el país el día de la canonización. Queremos que haya una concentración numerosa en la Plaza del Salvador del Mundo, donde habrá una vigilia desde tempranas horas de la noche, 9, 10 de la noche, y se transmita en vivo el acontecimiento a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana vamos a tener una misa solemne de acción de gracias con las personas que estén participando para luego volver a su casa. Eso será el domingo 14 de octubre. El 14, aquí en el Hospital La Divina Providencia, tendremos tres pantallas para transmitir, para que la gente pueda participar de la ceremonia de canonización que será en Roma a las 10 de la mañana, que son aquí, las 2 de la mañana, habrá oración desde las 10 de la noche aquí en el hospitalito, una vigilia y se participará y se terminará indudablemente con una alborada y con mariachis para celebrar al santo. Para los representantes de la Iglesia Católica, el evento es un motivo de unidad y símbolo de esperanza para el país. Esta noche será realmente como un mundial de la fe para nosotros, de veras que sí, y ustedes van a ayudarnos a que el mundo entero sepa que aquí ha pasado algo totalmente extraordinario. Informo para la prensagráfica.com, Carlos Hernández.